Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero Yo perreo sola, yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene de hobby, una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula, ey, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor de esta morfoda El DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita Ella más si te necesita, pero por ahora está solita Ella perrea sola 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 Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla Y ahí se puso en minifalda, los Phillies en la Louis Vuitton los guarda Y me dice papi, hoy en dura como Nati Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola